...una representación en verdad diversa y cohesionada, convocamos a todo el pueblo venezolano a decidir cuál es la vía que debe seguir nuestra nación en esta encrucijada histórica. Así, en virtud del artículo 5 y los artículos 333 y 350 de la Constitución, convocamos, óigase bien, convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana y a partir de ese momento defender el mandato que surja de ese proceso, activando una fase superior de lucha. En tal sentido, queremos que el pueblo decida y las materias que vamos a proponer para que el pueblo direccione la lucha son las tres siguientes. En primer lugar, que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano. En segundo lugar, que sea el pueblo quien decida el rol que demanda a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional. Y en tercer lugar, que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución. ¡Gracias!